Profe, ¿sabemos cómo se llama el panque? ¿Vamos a trabajar o no? Miren, hoy no tenemos mi trozo. Hoy no tenemos mi trozo. Así que, vamos a tratar de poner atención. Profe, ¿sabe cómo se llama el panque? Esa es una masa básica. Con ese pan, ustedes pueden hacer el pan bufé, el baguette, el sorpresa. Porque con la mano de su pan que va a cambiar de nombre, que va a ser la teleta. La que vamos a hacer para la vida. Pero el pan va a saber panque. Y otra cosa. Esa es la forma de crozana, mierda. Ok. Ella está grabando. Es bueno que hagamos silencio. Para que subiese al grupo y ustedes tengan el video. Ok. Y bueno, que lo que nos perdemos ya la tenemos ahí. Engrasando nuestra bandeja. Siempre engrasen con aceite. Nunca con mantequilla, ¿eh? Porque la mantequilla fría. Y así. No, no, no. No, 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 No, no. No, no, no. С explicando. No, no, no. Una sintonia. No, no, no. Yo creo que no puedo dar la receta antes de elaborar la receta, porque yo no puedo estar bajando tanta ayuda de esto, tanta ayuda de esto. No, no, estoy diciendo la cantidad que se va a usar para preparar lo que vamos a hacer. Pero en la receta se le manda, señor. Yo no puedo dar la receta ahora porque estoy duplicando la receta. Esta receta está en Carolina, yo estoy haciendo cuatro. Yo le mando copiar cuatro. Esto es mejor que yo le dé a receta de dos para que le sumen con tres. La voy a hacer de cuatro, voy a hacer de tres o voy a hacer de uno. Señor. O sea, Dios te suplicaba. Entonces, en forma de lluvia, la van a eco, por favor. Voy a ganar. ¿Dónde está la van a eco? Allá, para allá. Allá, ¿dónde está usted? Solamente es así. ¿Adónde está usted y acá también, acá la roja? Sí. Ahí la otra. Aquí yo tengo cuatro bolsas de harina, ¿verdad? Le voy a agregar la cariñosa. Yo voy a matar la roja. Seis cucharadas de la roja. Seis cucharadas de la roja. Mire, ponemos un hueco en el centro, ¿eh? Para darme la roja. Ahí en la roja. Bueno, la roja. Vamos a ver. Una roja. Una roja, ¿no? Una roja, ¿no? Sí. lo que si fuera una masa sencilla yo estoy trabajando 4 libras que por cada libra es una cucharada y media entonces si tengo 2 libras son 3 si tengo 3 libras son 4 y media y si tengo 4 libras son 6 que yo voy a hacer entonces que voy a hacer que a mi levadura le voy a agregar la misma cantidad la misma cantidad de azúcar porque la azúcar me va a activar a que la levadura alegre al contrario de la sal que la sal se hace contacto con la levadura cuando van a ser partidos hay mucho cuidado siempre me está la levadura con la azúcar hola, hola, hola si aló no, también la sal la sal hola, la sal la, espérate, espérate, espérate hola, hola, hola si cae un ching de sal en la levadura ya entonces que voy a hacer que por los bordes por los bordes voy a agregar una y media cucharada de sal ok por los bordes por los bordes voy a comenzar a mezclar y adentro hacia afuera y adentro hacia afuera profe, una pregunta si fuera una salida pequeña que me ha tirado de sal de sal una cucharadita ok gracias del juego de cucharada número 3 entonces voy a mezclar voy a agregar mi mantequilla una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho es decir dos cucharadas por una ¿verdad? no, a eso ¿cómo va a ir eso? así y no le cora paso ahí te va a escogar también quitamos eso profe, ¿verdad? yo estoy loca por esto los huevos ¿sapacomo? uno siempre tienen que llevar dos huevos a otro envase porque si hay algo dañado y vamos directamente a la masa imagínate lo que pasa dos huevos por libra dos huevos por libra seis huevos por libra ocho voy mezclando y voy a comenzar generando el líquido la leche el que no tienen para comprar la leche voy a echar agua entonces poco a poco voy agregando esa suave el pan el pan mejor que hace el pan porque no agregámenlo bien que yo lo quiero hacer por favor en casa se hacen 35 y cuando es la mañana mayor 35 y en la mañana nada más allá el bebé el bebé usted se come que polla es bro el bebé usa tanto que no escuche la leche la leche poco a poco yo te he dicho que los líquidos tienen una medida exacta porque depende si yo te tengo trabajando siempre poco a poco porque ningún tipo de receta que te llevo una taza de líquido nunca comete una taza de líquido porque puede tener menos entonces nada más se le queda muy aguada o necesita una harina y hay veces que cuando tienes excedente de harina la receta se viola porque entonces se va a pasar cantidad de harina y poca la receta